¡Buenas, buenas! Chicos, chicas, ¿cómo están? A la nueva serie de Survival ¡Oh, qué rico! Hace un chingo que no juego, últimamente he estado perdiendo el tiempo Y es hora de comenzar una serie, pero esta sí va a ser una serie en serio Sí, con continuaciones y cuanta madre y no sé cuántos episodios vaya a tener Bueno, estaba explorando las opciones, habían dos personas Miren cómo se le grichó la mano al vato Bueno, estaba con dos tipos hablando Y me dijeron sobre la existencia del búnker Después de una buena deliberación y de que yo estaba, pues, aburrido Fue a buscar el búnker Y resulta ser que en la versión de Facebook sí hay un búnker Pero está cerrado y ocupamos explosivos para abrirlo ¿Sí? Entonces, esta va a ser una serie en búsqueda de los explosivos, señores Hasta que lleguemos al búnker Es Road, o sea, camino hacia el búnker Por lo cual esa serie no sé cuánto tiempo va a ser Vamos a jugar en un tos contra todos Y como siempre, gente, antes de que me echen en la madre Decir ¿Por qué no juegas donde están los 31 o 40? Que la mamá Es que tengo un internet de la verga La computadora puede ser chingona Pero el internet es una mamada Así es que siempre me meto en los servers que no haya bastante gente No por culón Sino porque de plano no puede cargar tantos jugadores Y este pinche juego ocupas buen internet, güey Y ocupas una buena compu para jugarlo, ¿no? Es una mamada Estos episodios van a durar media hora Porque siento que si los hago más largos se aburren Y si los hago más cortitos se van a quedar como con ganas ¿Sabes qué media hora será? Ah, sí No tengo balas de esta, güey Bueno, el dilema aquí, señores Es que tenemos la mecha Pero nos faltan dos Tenemos algunos misiles Lo que nos falta es un encendedor Porque con el encendedor vamos a tener que Prender la bomba, ¿no? Espérate, déjale bajo el volumen Para que no se oiga tanto el eco Ah, sí, está bien Hay que encontrar el mortero Y hay que encontrar... El mortero lo ocupo para otra cosa, señores No, es una cosa mía Una cosa personal No tiene nada que ver con el... Con el gameplay en sí Entonces, como estos juegos son muy largos Y no voy a hablar mucho Porque es un juego de concentrarse Vamos a estar haciendo solamente comentarios De lo que se vea en el juego, ¿sí? No voy a estar hablando de otras cosas Porque es cabronsísimo Voy a intentar completar un juego De pensar y estar hablando al mismo tiempo, ¿no? Y tampoco me quiero quedar callado Vamos a... Tiene que salir de la caseta Necesito una batería de carro Y fierro, pariente Nos vamos en un... Nos vamos en un carrito, güey Es que me da miedo el helicóptero, gente Es en serio, me da miedo Soy bien culo en yo Ustedes saben que soy bien culo Que aquí hay una pistolini Aquí en una vez me encontré el mortero En esta casa, güey Una... Una pinche papa Vamos a hacer unas sabritas, güey ¿Qué es esto? Una lata de conservas Atún Necesitamos el fucking encendedor ¿Dónde está el fucking... Una limonmiada Echala Una soda, güey Vamos a tomar una soda nomás Porque yo lo Güey, es mi encendedor, güey ¿Dónde está el encendedor En esta pinche casa? No hay encendedores Culeros, puñetas Ni siquiera cerillos, cabrón Les voy a recomendar una película De miedo, señores Mírala de noche en su casa Se llama... ¿A qué? ¿A qué se la voy a poner encima De la pinche imagen? Véanla en español, güey Está bastante buena No se las voy a espolear Déjenme decirles Que es una de las mejores películas De mello que he visto Yo la vi en el cine con mi hermano Como no sabrán O sabrán El domingo cumplí años Y sí No me regalaron nada Así que pues fuimos al cine Yo pagué, obviamente Y pues fuimos al cine Y... Ah, aquí está el encendedor Muy bien Algo menos de qué preocuparse Y el gas, güey Soy chingón, güey Soy chingón Soy huevo chingón Muy bien Vamos a salir de aquí A buscar tiro Fierro aparente Quiero ir a la zona militar Pero vamos a echar una pequeña parada A otro lugar primero ¿Sí? ¿De dónde changaos estoy? Hay cuatro personas en el servidor No tengo arma buena Tengo una de dos tiros Y ya saben que estas pinches madres No matan Matan cuando el dragona Es que es en serio, señores Si han jugado a esta madre Como siempre El enlace está en la descripción Para que lo jueguen en el Facebook Está la versión de este Amp Pero me da placa la de este Amp Está muy mamona Y aunque es la versión más completa Lo que tú quieras No me gusta Bueno, aquí está la torre de control Tengo miedo de subirla, güey Pero yo lo subo Hay que completar la bomba A ver qué pasa Soy bien pinche culo Vamos a subir para arriba Más gas, güey Esto podría servir Chingas la madre Yo prefiero los de gasolina, güey Pero ahorita como nada más tenemos este Pues ni modo Es que pues el gas es inútil, güey Nada más lo ocupas para eso Con esto podríamos empezar un pequeño incendio Muy bien Intenté abrir el búnker de varias maneras Pero creo que después de una deliberación Como les digo Llegué a la conclusión Con otro tipo Que se abre Con dinamita, ¿sí? Como la entrada tiene hielo y cosas así Dije, bueno Quizás si pongo fuego Puedo derretirlo Pero le puse algunos fuegos Como unas cuatro leñas Y no, güey No se derritió Por lo cual sí es con explosivos Y yo con la cara de chingas A tu madre Explosivos Está muy difícil conseguir explosivos Si alguien tiene piezas Señores de explosivos Uh, que es Amonal Amonal 1 Amonal 2 Con el estopín Y la mecha, güey Díganme, cabrón Yo quisiera que me dieran esos ítems Y luego los mato Bueno, quizás no, pero Sí los mato, gente Sí los mato Por putos Por eso nos pondríamos en un Batalla de equipos Para que a ustedes no se les antoje matarme Porque me ha tocado jugar, gente O sea, me ha tocado jugar Con gente Que en cuanto comenzamos Ya me están disparando, güey Que hay que con la cara de chingas A tu madre, pendejo Somos equipo No te salió Entonces Ya con eso Estaba jugando Le digo Ya tenía el Amonal 1 Y el estopín Y me faltaba la mecha, güey Y pero jugué en un Equipos Y había un vato Haciendo PvP Friendly Fire Ya sabes que aquí Los explosivos te matan No importa si son aliados Te sigue matando Y el vato agarraba El mortero Y nos mataba Nos sacaba las cosas El culón Acá, güey Es bien culo el puñetas Y perdí mi estopín Y perdí mi Mi Amonal 1 Que era como un tubo Así de PVC Para hacer la bomba Y vámonos Vámonos Cierro, pariente Si me pregunta ¿Por qué llevo esta Este ¿Por qué llevo este ¿Cómo se llama? ¿Por qué llevo estas bombas? Es porque quiero abrir el bunker Y practicar un poco Con el mortero ¿Quién sabe, güey? Sincho a lo mejor Aprendo a usar el mortero Y me evento un gameplay Tutorial Vámonos por arriba, güey Ya me dio placa Sube, pinche alemán Güey, es un ruso O sea, para la chingada Es el pedo Que no se entiende No se oye la mamada Ya se cansó Ya se cansó El puño Que corre la nieve Señores Es para machos, güey La neta, güey El que pueda correr En la nieve Un pinche tramo, güey Está imposible Caminar en la nieve, gente Es como caminar en arena, güey Donde te hundes Acá bien macizo No sé si a ustedes Les ha tocado caminar En nieve Como buen mexicano Que soy Nunca ha pisado la nieve Pero ha pisado Bastantes cosas Las cosas que aparecen Así es que Chingas a su madre Está bien difícil Está bien difícil Se te hunden las patas Y Chingas a tu madre El oso Ni qué sigilo Ni qué mamadas, güey Yo aquí vengo A hacer ruido Al putazo, güey Tengo a avisarles Como diciendo Ya llegué, puto ¿Soy yo o está iluminado Ahí, güey? Puede que haya alguien Ahí adentro, eh Hay que tener cuidado Me comeré tu carne Como muestra De que te la pelaste Nos vamos a tomar Un segundo Para escuchar Y ver si hay alguien Dentro No, no hay nadie Siempre hay que escuchar Gente Antes de entrar A un edificio Balas de algo AKM Balas de mierda Muerte Una pistolita No hay nada intenso Nada interesante Perdimos el tiempo Gente No hay nada aquí Mínimo Matamos al pincho oso Me la debí al culero Tres personas en línea Tenemos un poco de sed Le damos un traguito A esta madre ¿Cuál pedo? Vamos, vamos, vamos ¿Qué hay aquí? Balas para una pistolini Más balas para una pistolini Son como cargadores O algo así Sepa la chingada Yo no sé De armas bélicas Mucha gente Me está diciendo Droge Haz un tutorial De cuáles armas Ocupan Este tipo de municiones Yo chingas A tu madre No wey No voy a hacer un tutorial Explicando Todas las armas Wey Y que municiones usan Son un chingo De armas Si no mal recuerdo Hay como 15 o 16 Armas aquí En este juego Y todas ocupan Municiones Cargadores diferentes Es un mamá No wey Si empieza ahora wey A fin de año Te lo termino El pinche Otra M4 wey Pero no hay puto cargador Wey Ocupo el cargador Te dan balas Pero no cargadores Dos puñetas Vamos Vamos a bajar Para abajo Ando buscando La batería de carro Wey No voy a llegar Muy lejos Con una escopeta De dos tiros Wey Gasolina Esto me sirve Tomate 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 podrido Yo creí que Esos tipo Cominillas podridas Pensé dos cosas Primero Que te podías Enfermar O Segunda Que Los podías Volver a sembrar Y sacar las semillas No acá de que Wey Pero no Me decepciono Bastante Era tan chilo Que te vieras Enfermado Acá Te vieras Borroso Acá Pinche cosa Loca Un buen viaje Vamos a ver Vamos a ver Aquí para acá Más madera ¿Qué es eso? Cargador Para M4 Wey Ah bueno Me encanta Escuchar ese sonido El sonido De la destrucción 60% De gasolina No vamos tan mal Que wey No mames Como hay madera Wey Si encontramos La batería arriba Nos vamos En helicóptero ¿Cuál pedo? Intentemos No llamar Mucho La atención Ay no mames Como el pinche Hombre araña Vamos a ver No se ve nada Wey De movimiento Wey Más pistolini ¿Cuántos son? 99 Balas de escopeta Wey Hice una pinche Reata Ocupo la escopeta 5 tiros Wey A la saiga Wey Ya con la saiga Encuentro su cargador Y vengan Chingan a su madre De todos ¿Cuántas balas Les caben A la saiga? Creo que 10 balas Disparas Todo 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 Dispara Pinche pistolota Wey No mames Es una mamada La pinche arma Wey Hay un pinche oso Ahí Lo voy a ignorar Y vamos directamente Hacia nuestro destino Que es buscar Más pinche madera Un plátano Se atoró El pendejo Somos chingoncísimos Wey Se murió al estilo Call of Duty El culero Una bolsa Del Nike Este no se para que 100 Son 100 milímetros De De una explosiva Wey Pero no caben Dentro del tanque El tanque de guerra No quiere disparar Señores Que raro Oh oh Alguien pasó Por aquí Wey Cinco personas En línea Wey Alguien pasó Por aquí Mínimo ya tenemos Cómo defendernos Muy bien Siempre he intentado Averiguar Cómo conseguir La comida A 100% O sea La carne Si matas a un oso O a un lobo O lo que tú quieras A un jabalí Te dan Un tal por ciento De la vida Que les dejaste Por putazo ¿No? Comumente te dejan De 40% Acá para que les des Dos mordidas Pero hay veces Que te lo dejan En 80% Y tú dices No mames En cómo lo maté O sea Yo creo que es por Hesho Si le das Hesho A los monstruos Te dan más No sé Creo Maltratas menos La comida O no sé Vamos a Entrarle duro Contra el muro Podría hacer Una fogata aquí Pero voy a esperar Que me dé más frío Vamos a ver Que hay más Para acá No hay nada Es increíble Hay algo tirado Ahí wey Veo algo ahí ¿Qué será? Ya me entró La curiosidad Con que sea De color rojo Ya me entra La curiosidad Wey ¿Qué hay ahí? Balas Y no sé qué Vamos a ver Que hay Muy bien Sube, sube, sube Sube Un encendedor De gasolina Wey Es lo que está buscando Vamos a iniciar Fogata Zanahora de mierda Chinga Tengo una duda Wey Estos serán Para el helicóptero O serán Para el tanque Estos misiles verdes Son raros Porque no creo Que los logre tirar Si los meto Al mortero En teoría No creo Ahí está Pinchoso Alguien Alguien pasó por aquí Alguien pasó por aquí Y va armado Wey No mames Es imposible Wey No mames Le rellené la cara De cab... Eh wey No wey Chingas a tu madre Nakdragar ¿Sabes qué? A la verga Chingas a tu madre Nakdragar Puto Con que no me robe La mecha El culero Ya estamos bien Les dije Les dije que el puto Estaba armado Wey No debe haberle dejado Las municiones Wey Siempre me llevo Las municiones Ah puta madre Me dejó la torre sniper ¿Verdad? Sí Sincho me encuentra un arma Y sincho le damos En su madre El puto Solo ocupa un arma Un arma y municiones Dame un arma y municiones Y me lo chingo El hijo de su puta madre No es mucho pedir HK Una metralla Dice Vale Es la escopeta Muy bien Es la escopeta Es la escopeta Puta madre No puede ser Ya vieron Por qué odio el pvp No mames En cuanto lo vi Le rellené la cabeza De balazos El vato me mató De un tiro Nomás De un puto tiro Es imposible Esta madre Por eso me caga El pinche survival Con su pinche mod Pepe mamón Aquí no se trata De que le tires en la cabeza O que le des en la cabeza Y que le des en la cabeza No Se trata de Si el pinche Hijo le da la puta Gana de hacerte Ganar la partida Me caga el puñetas Este Y no tengo arma Vale Verga ¿Cómo chingasme Eso vos Por aquí Un jugo Vale Vale verga La vida Si me mata Que chinga Su madre Peña Nieto Puta Puta madre La neta Estoy castrado No mames ¿Cómo me mató? Es imposible Por lo que vi Me mató Con una escopeta Pero cuando yo lo miré El vato tenía Una ametralladora Veo Movimiento Al fondo Creo que tenemos Compañía Gente Y yo con este Con esta ropa roja Todo el mundo me ve O sea no mames Allá va el puñetas Pero lo veo caminando Sin armas Creo que va sin armas Pues no me queda otra Tenemos que agarrarlo Putazos No me queda otra Si se quiere poner Renuante Renuante lo va a tener Lleva un battle Puñetas Es otro tipo Como yo Buscando Buscando El aerosol No me queda otra Si te hagas Vamos a decir Que se te hagas Gracias por ver el video. ¿Cómo me mató, güey? ¡No mames a la verga, güey! ¡No mames! ¡Putos! Oye, hasta eso todo va bien armado, ¿eh? ¡Ya estuvo, güey! ¡Perdí la mecha, güey! ¡Los putos la van a agarrar! ¡Pinches putos! Y este trae mi mochila Jampresco Puñetas Martín Remaradoski ¿Qué está haciendo este puño? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde aparecí? ¿Dónde aparecí? En la torre sniper otra vez, güey ¿Qué chingas madre? Le voy a bajar por la paz, güey Son bien hackers los putos Tienen balas de penetración penetrada Penetrante Una banana Una banana Una banana No, 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 no. No, 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 no. No hay nada, güey, no hay nada. Y alguien acaba de pasar por aquí. ¡Zumpedo! ¡Zumpedo! Vamos al restaurante, güey. Hay que ir a este restaurante. Sin hecho a madre encontramos algo. ¡Más gasolina, güey! Pero no encuentro el contenedor. Ocupamos el termo rojo y ya con eso nos deshacemos del espacio extra. Una escopeta. ¡Ah, ya está! ¡Más gasolina! ¡Más gasolina! ¡Más gasolina! ¡Más gasolina! ¡Más gasolina! ¡Más gasolina! Bueno, señores, hasta aquí la vamos a dejar media hora. Espero que les haya gustado y si no, chinguen a su madre. Nos vemos en la siguiente. ¡Cuídense!